Vea donde me ha traído esto, siento que voy muy deprisa, no me deja nada bueno, no más pinta mi sonrisa Las mismas camisas, solo diferentes caras, mi mente aún no se aterriza y es lo que más importara Me siento inmune a todo eso, digo que aguantar la vara, aposté todo por eso, veamos lo que nos depara Me trago hasta mis palabras y con mi propia cuchara, no lograrán convencerme, hago como si no escuchara No doblarán a este tipo, me estoy haciendo inmortal, ve todo lo que me sale de puro sentirme mal Ya creo que en todos mis tracks me doy más forma que en persona, la vida de esto te mata aunque sea lo que te apasiona No pensar en el después, solo buscar algo seguro, si no se hace pues ni pedo y si si pues que mejor Sé salir de los apuros, poner todo a mi favor, eso no es lo que procuro, hago todo esto por amor Por un buen sabor de boca, dejar algo a recordar, directo a lo que me toca no pienso aguantarme más Para luego se hace tarde, tarde se vuelven jamás y para su mala suerte verán de que soy capaz Por sentirme en paz conmigo, hacer el business a mi manera, que cuando me topen digan hay perrote quien te viera Espera, que vean que se hace de lo que más quieras, afuera, están los chances voy con mi bandera Sin pensar en el después, lento seguro paso a paso, hacer una y otra vez aprender del puto fracaso Tengo vida pa' intentarlo, homies que me dan el brazo, dar todo diario por eso ya que no más voy de paso en el vaso Se caen mis lágrimas, yo me las bebo, le pego un fondo a tres besos y te juro como nuevo Aquí lo que más nos duele es lo que mejor nos sale, si lo tengo en mis manos busco que no se me escape Es que es primero uno, lo demás de cuanto anheles, cada quien se agarra a turno sin importar cuanto duele Todos estamos sufriendo y eso no se ve en la tele, si me ven que estoy muriendo no tendré ni quien me pele No tendré ni quien me pele Si me ven que estoy muriendo no tendré ni quien me pele